Hola, yo soy Omar Nozano de Visita Austin. Austin es un destino con mucho que ofrecer para los visitantes. Estamos ubicados en el centro de Texas y somos la capital del gran estado. Hoy quiero compartir unas experiencias únicas y divertidas que puedes hacer cuando te encuentres en Austin. Sobre todo, Austin es la capital mundial de la música en vivo. Con más de 200 establecimientos de música en vivo, encontrarás a músicos tocando en clubs, cafés, bars, auditorios y salas de concierto durante la semana y lo largo del año. También se puede escuchar la música en vivo al aire libre en festivales como Austin City Limits, South by Southwest y muchos más. La gastronomía es increíble en Austin. Puedes encontrar la BBQ, que es carne humada con leña mezquit, la fusión gastronómica Tex-Mex y nuestras famosas food trucks que son cocinas móviles. Por esto, es fácil leer porque Austin es aclamado como uno de los más importantes destinos gastronómicos del país. La naturaleza. Austin es un destino increíble para los aventureros y amantes de la naturaleza. Comienza el día con una sesión de yoga al aire libre o flotando en kayak sobre el lago Lady Bird Lake. Una caminata en uno de los varios senderos, todo esto cerca del centro de la ciudad. Los deportes. Austin se ha convertido en un destino deportivo de primer nivel gracias a eventos como la Fórmula 1, NASCAR, MotoGP y más. Austin también ha asegurado un equipo de fútbol americano profesional que se llama Austin FC. En el nuevo Q2 Stadium se puede ver partidos llenos de energía y diversión. Compras. Austin es un gran destino para shopping. The Domain es el principal destino de compras, gastronomía y entretenimiento de Austin. Con más de 100 tiendas y restaurantes, 4 hoteles en la zona y alojamiento de lugo. Aquí se pueden encontrar tiendas departamentales, marcas de lugo y boutiques. Muchas gracias y los esperamos en Austin, Texas.